Mainoldi, bomba de Kimsa, Cosolito a contrapié, que golazo metió Mauro, Mainoldi oficialmente encendido, Mainoldi, 4, 3, Franco, yes, yes, Fabián, adentro, doble de Kimsa, pelota para Franco, Tucumano, bomba de Kimsa, Ismael, Copelo, buen pase, cubanazo, rompe todo, encendido, Mauro, yes, Cosolito, Cosolito, doble de Kimsa, los 5 corren 3 contra 1, Cosolito, Ismael, doble de Kimsa. ¡Gracias!